No estoy aquí para dar lecciones, no soy juez ni la conciencia de nadie, mucho menos el verdugo. No soy una bandera, ni una biblia, ni una constitución, soy sencillamente un hombre. Un hombre que, en vista de que no puede cambiar el mundo, procura al menos que el mundo no lo cambie. Entre mis sueños no figura ni la gloria ni el poder. No he venido a prometer el paraíso, no he venido a redimir al hombre. No soy más que nadie, ni sé más que nadie. Soy lo que soy. Y sé lo que sé. Y con eso me basta. En realidad, estoy tan confundido como tú.